Casa Negreiros En 1848 el pintor alemán Juan Mauricio Rugendas, de paso por la ciudad, le llamó la atención esta casa y le hizo un boceto. Es una de las pocas casas en la ciudad cuya fachada casi se ha mantenido intacta desde esa época. Es la casa del sevillano Jorge Negreiros y Silva, comerciante con título de marqués otorgado por Felipe V y construida entre finales del siglo XVI y principios del siguiente siglo. Interiormente la casa es distinta a las demás casas solariegas de Lima, pues solo cuenta con un patio, a diferencia de los dos que suelen tener. Sin embargo, tiene sajuán y patio de dos pisos con escalera lateral y galería abierta en el segundo, enmarcada por finas pilastras de madera. Al exterior destacan sus dos balcones de cajón en madera con un fino diseño de formas geométricas. La portada remata en un frontón de yesería que enmarca el balcón de antepecho con herrería. Las ventanas enrejadas son las típicas voladas, muy características del siglo XVII. La Casa Negreiros, un patrimonio de casa virreinal cuya fachada impresiona por su simetría y plasticidad. Casa Negreiros, nuestra Lima del Bicentenario.